Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Perilli, formo parte de la Cerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. Vamos a hablar de la población del Centro Zonal Campana. En total, en el Centro Zonal, en sus siete partidos, contamos con 700.000 habitantes aproximadamente. De esos 700.000 habitantes, dos tercios aproximadamente se encuentran en tres partidos, Escobar, San Nicolás, Zárate. Tres de cada diez se encuentran en el partido de Escobar. En el otro extremo de esos siete partidos tenemos a Ramallo y Varadero. Ramallo y Varadero tienen aproximadamente el 10% de esos 700.000 habitantes. Estamos hablando de un partido que cuenta o que explica el 4% de la población de la provincia de Buenos Aires. Hablemos de Campana, del Producto Bruto Geográfico, o sea, de la composición de su actividad económica, de su generación de valor agregado. Estamos viendo un mapa con distintos colores. Las zonas de más intensidad es donde hay más actividad económica, donde el Producto Bruto Geográfico de esos partidos explica aproximadamente entre el 16 y el 25% de todo el Centro Zonal, de todos esos siete partidos. Encontramos a Campana ahí con su actividad industrial. Recordemos que en la introducción general decíamos que Campana era un centro zonal industrial. El 30% del Producto Bruto Geográfico de todo el Centro Zonal se encuentra en el partido de Campana. 22% Escobar, 17% Zárate, 15% San Nicolás. En total, 8 pesos aproximadamente de cada 10 se generan en esos cuatro partidos, en un poco más de la mitad de todos los partidos. Varadero y San Pedro se encuentran en la parte de más abajo. Estamos hablando de un centro zonal que aporta el 6,1% del Producto Bruto Geográfico a la provincia de Buenos Aires. Eso queda bien claro en el mapa que estábamos viendo recién. Pasamos a las actividades económicas y de nuevo aparece la industria en toda su estructura productiva. El 41% de toda su estructura productiva es industria. Y aparece el comercio también, ahí como apoyando a la industria. Las actividades de servicios, inmobiliarias, enseñanza, salud. Y aparece un poquito más atrás el sector agropecuario. 5% de su estructura productiva es agropecuario. Entonces, Campana ya lo tenemos ahí. Es industrial, básicamente, industrial. Y dentro de esa industria, ¿qué tenemos? Campana, metalurgia. El 44% de toda la cadena industrial de Campana es metalurgia. Y después aparecen las sustancias químicas. Toda esa actividad aproximadamente suma un 70%. O sea, tenemos prácticamente dos tercios ahí de la actividad industrial. Lo tenemos situados en esas ramas productivas. Después aparecen papel y edición y alimentos y bebida un poquito, digamos, más marginales. Vamos al siguiente. Las cadenas agropecuario. Algo tenemos que decir porque hablábamos de la provincia de Buenos Aires, hablábamos de la industria y hablábamos del agro. Bueno, la cadena agropecuaria de Campana que prevalece es la de la soja. Aproximadamente el 50% de la actividad económica, más precisamente el 46%, es soja. Después aparecen cebada, bovinos, pero es soja puntualmente. Vamos a la próxima y en la próxima vemos la estructura del centro zonal partido por partido, pero desagregándolo en actividad económica. Puntualmente en Campana la industria es 60%, en el partido de Campana 60%, en Zárate 50%. O sea, vemos como una franja azul en la filmina se va como achicando dentro de los respectivos productos brutos geográficos de los partidos. Y al final vemos la actividad de los partidos con menos actividad económica dentro de todo el centro zonal y lo encontramos ahí a Varadero y a San Pedro con algo de actividad agropecuaria. También lo tenemos a Ramallo. Y aparece el comercio, como siempre el comercio uniendo las transacciones, haciendo ese corte transversal. El comercio y los servicios. ¿Por qué? Porque en Campana hay mucha actividad, por ejemplo, inmobiliaria y de servicios. En la próxima encontramos a las MIPIMES. El Banco Provincia es un banco de las PIMES. Entonces, ¿dónde están básicamente situadas las MIPIMES? Un cuarto de las micro, pequeñas y medianas empresas del centro zonal se encuentran en el partido de San Nicolás. Un cuarto. Aproximadamente un quinto, otro quinto más, las tenemos en Escobar. Y ahí ya tenemos prácticamente el 55, 60% en dos. San Nicolás y Escobar. Y después aparecen Zárate y Campana como en una situación intermedia. 30% Zárate y Campana. Tres de cada diez están en Zárate y Campana. ¿Qué actividad tienen económica? ¿Dónde se especializan las MIPIMES? ¿Dónde está situado su centro de atención? En los servicios. Los servicios. El 41% de las MIPIMES se localiza en servicios. El 30% de las MIPIMES en comercio. O sea que 7 de cada 10 MIPIMES de todo el centro zonal se encuentran en comercio y servicios. En un centro zonal que es industrial. Recordemos, el 10% de las MIPIMES sí está localizado en la industria. El banco. El banco atiende a esta actividad económica en toda la provincia de Buenos Aires. Vemos circulitos en un mapa al final. Vemos circulitos ¿dónde? Tenemos circulitos verdes donde vemos la presencia exclusiva del banco. Vemos circulitos con distintos colores donde vemos interactuando con la banca privada y el resto de la banca pública. En el conurbano y por ahí por la zona de Campana mucha presencia del banco con mucha competencia del resto de la banca. Pero también lo vemos al banco hacia el interior de la provincia de Buenos Aires cumpliendo su rol contracíclico. Estamos hablando de una provincia que donde prácticamente el 90% de la población está bancarizada. Donde 11% de la población es atendida de forma exclusiva por el banco de la provincia de Buenos Aires. Y donde está presente en 123 localidades también de forma exclusiva. ¿Y cómo lo hace el banco? Interactuando con entre sus 350 sucursales y delegaciones, sus 72 dependencias, sus 1880 cajeros automáticos y sus 872 terminales de autoservicios. Vamos puntualmente a Campana. El 96% del centro zonal de Campana tiene cobertura bancaria. O sea, está atendido por la banca. El 7% de todos los habitantes del centro zonal de Campana está atendido de forma exclusiva por el banco. Está presente de forma exclusiva en cuatro localidades de ese centro zonal. Tiene 12 delegaciones y sucursales, cuatro de otras dependencias, 72 cajeros automáticos, 32 terminales de autoservicios. Y prácticamente está muy concentrado en las MIPIMES. ¿Por qué? Porque de las 2.500 empresas que atiende, 2.300 son MIPIMES. 5.100 son emprendedores, rol contracíclico, 24.000 negocios y profesionales, 247.600 individuos. El Banco Provincia está acompañando a la actividad económica, a esa actividad económica que estuve describiendo en Campana, donde primordialmente es industrial, donde hay comercio y servicios y donde hay algo de agro. Muchas gracias, espero que hayan comprendido todos los datos y las relaciones.